Ahora, si hasta acá veníamos calentitos, prepárate lo que viene, porque viene Silvina Escudero y Nicolás Iliama. Después de todo lo que se dijo, van a ser la fantasía en la oficina. Fantasía en la oficina para Silvina Escudero y Nicolás Iliama. Señores, está entrando así como tímida, está entrando Silvina Escudero. Y vamos a ver, porque yo creo que acá, ¡uy Dios! ¡Presenta a Volkswagen! ¿Querés tener tu Volkswagen? Sí, claro. ¿Cero kilómetros? De la manera más accesible. Señores, se viene Silvina Escudero. ¿Seguro? ¡Cato! Señores, Silvina Escudero. ¿Quién? ¡Escudero! Silvina Escudero y Nicolás Iliama. En inglés. Pensad que mi secretaria le llama Silvina. ¿No se lleva a una? ¿Igual? ¿Eh? Quiero decirles que lamentablemente esa ventana está rota por culpa mía. Quiero decir eso. Me calenté y le pegué mal. Y me lastimé. Quiero decirle la mano. Sí, sí. ¿Dónde está el balde? Señores, me lastimé. Señores, ¿están listos ya para la fantasía en la oficina? El balde más grande, guarda. Sí, le sigo a pegar al balde como le pegué el otro día y me arranco la gamba. ¡Se viene! Esperadísimo baile. A ver, cambió cosa. No cambió nada. ¿Habrá cambiado algo? Silvina Escudero y Nicolás Iliama. El final, principio, al medio. No sé, dejá todo tabar. No habrá tocado nada de cama. Señores, Silvina Escudero y Nicolás Iliama. Si se llama. Si viene, sí. Si se llama el papá de Escudero no la tiene. Si viene, Silvina y Nicolás. Música, maestro. ¡Vamos! Dale, Escudero. Come here, baby. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Señores, Silvina Escudero! ¡Nicolas Silioma! ¿Ya está? Señores, no, el final es otro. ¿Qué? ¿Ya terminó? Señores, atención. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vos no podés acercarte acá. ¡Paradme de un conductor! Me está pidiendo a mí que haga recorrión a vos. No, me lo pide a mí y vos saltás. ¿Quién sos? Nunca te vi así, Marcelo. No te vayas, Marcelo. Señores, yo a todas las mujeres le he puesto el corpiño. ¿Ese es el corpiño? ¿Qué es el corpiño? ¿Se calculó? Sí, supongo que sí. ¿Seguro? Que esté seguro, no le va a poner eso. No, ¿cómo? Paren, chicos. Si hay tiempo. En televisión siempre decían que el tiempo es tirano. Menos en este caso. A ver, ¿te podés relajar? Si estamos... Esto es un programa de televisión, Silvina Escudero. No lo ve a nadie. No, no, no. Relájate. Vos hacé una cosa. Pero... A esta altura... Pero pará. Lo está viendo Nicolás Iliama, Federico Hoppe... Pero no son... Escuchame. Vos sos el bailarín. Bueno, bueno, el bailarín está para bailar. Yo estoy para acomodar las cosas para terminar. Pero no para ponerle corpiño. Usted es el conductor. El final de vuelta. No se metís cómo va. Al revés. Al revés, le dicen. Si le ponen al revés, sí. Esperá, esperá, esperá. Arriba las manos, Silvina. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Un asalto, Silvina. Arriba las manos. Marcino, ¿qué pasa con la práctica? Levantando las manos. 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 No te miro. Olvídate. Hacé un poquito. ¡Ah! Yo voy a prender acá atrás. ¿Y la competencia de JoJo con el papá? ¿Qué carajo me importa es JoJo? Señores, ahí está. Perfecto. Qué bien lo hacés, eh. El otro día rompiste el tacho acá. Tacho, ¿cómo hacés eso? A tacho... El juego de palabras me gustó. Lo agarro, lo rompo todo a ese idiota. ¡Ay, volvió, volvió! Ese petizo de casi ángeles. Volvió el tacho. Mirá, así. A tacho le hago así, mirá. ¡No rompo! ¡No! ¿Entendés? Así va a quedar. Le bajaste los dientes. Tacho, mirá. Este tacho. Este tacho. Y lo agarro yo. En la mole me decía, si yo soy capaz de pegarle a tacho. ¡Tomás, tacho! ¡Uh! Y así quedó todo. ¡Tacho, grande! ¡No! ¡Tacho, grande! ¡Tacho, chico! ¡Tacho, todo! ¡Tacho, la doble! ¡Tacho, la doble! ¡Ah! Bueno. Odio el tacho.